Y como suponía, me dijo que no quiere irse a ningún lado. Por Dios, Rodolfo. Julián es un niño, es obvio que no sabe lo que le conviene. Te equivocas. A pesar de que solo tiene 12 años, es bastante maduro. Pues yo estoy segura que manejaste las cosas para que contestara lo que tú querías oír. ¿Ya pa' qué? ¿Voy a perder mi tiempo? Olvídalo. Esto no se va a arreglar nunca. Es más, va a ir de mal en peor. Y no solo pa' Julián, ¿eh? Para todos nosotros. Adelante, por favor. Pensé que ya no querías volver a verme. Por supuesto que no tengo ni tantitas ganas de hacerlo. Si vine, pues, nomás fue pa' exigirte que te largues de San Pedro. Perdóname, pero no te creo ni media palabra. He estado bien tranquila sin ti, Gavino. Y así quiero seguir. Eso también. Puramente. También habrás conseguido, pues, a alguien que usted atendiera personalmente, ¿no? Sí, allá en Guadalajara, solo tú. Pues, aunque... Espérame en la recámara. Si a quien sea lo voy a despachar rápido. ¿Rápido? ¿Muy rápido? Sí, claro. No te tardes. ¿Y sabes cuál? Ahí está. No te tardes. No te tardes. ¿Sale? No te tardes. No te tardes. ¿Te pasa algo? No sé de qué me estás hablando. Porque estaban de plana insoportables, ¿ya? Han ganas de lidiar con ellos, satisfecho. ¿Has o algo que yo no sepa? Lo mismo de siempre, sí. Lo mismo de siempre. Estoy arpa. Todos ven por encima del hombro y cualquier pele gato siempre cree que a mí me puede. No me salgas con lo mismo de siempre, Justina. A pesar de los problemas que tenemos... ¿Por qué te quedaste en la plaza? Sí, sí. Pero no te mandé a jugar con el perro de Lucrecia. ¿Qué haces aquí? Buenos días. ¿Quién tocó? ¿Qué pasa, Rodolfo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué se te ofrece? Pues nada más pasé a informarles que Rosario tuvo un accidente y desafortunadamente perdió al niño que estaba esperando. ¿Cuándo fue eso? A nosotros nos importa un rábano lo que le haya pasado a esa señora. Ayer, ayer. Matías me avisó. Qué pena, de veras. Sí, sí. Yo sé que a pesar de todo te preocupa lo que le pase a Paulino y a su familia. Por eso vine a decírtelo. Porque pensé que tendrías que enterarte. Te lo agradezco mucho. Es propio. Gracias, Gaby, ¿no? No me digas que de veras te importa lo que le pase a esa gente. ¿Quiere ver a mi hijo? Necesito hablar con él. Eso es todo. ¿Hablar? ¿De qué? Le quiero preguntar si de casualidad ha visto a Lucrecia. Pues por supuesto que no la ha visto. Julián tiene prohibido acercárselo. Y además, pues hoy hoy no ha salido de la casa para nada. ¿Eh? ¿Algo le pasó a Lucrecia? Le dije, esa niña no ha venido para acá. Y por su propio bien. Pues espero que no se le ocurra parecerse porque pues sí soy capaz de echar la patada. Porque para Rosario pues todo es distinto. Pero como usted dice, pues Diosito sabe por qué hace las cosas. ¿No cree? Permiso. No puedo creer que hayas ido a arrastrarte frente a esa gente. ¿Que no tienes dignidad? Es obvio que tu concepto de dignidad y el mío son muy distintos. No. Lo que es obvio es que a ti ya se te olvidó la manera en que tu amigo y su mujercita se portaron con nosotros. No, Justina. No se me ha olvidado. Pero a pesar de eso yo estimo a Paulino. Y por lo tanto no me puedo alegrar de las desgracias que le pasen a él y a su esposa. Cada día me convenzo más. Eres el hombre más débil que he conocido en mi vida. No, 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 no. Si tienes toda la razón. Perdón, perdón. De hecho ya es bastante tarde para arrepentirme. Pues a lo mejor la culpa fue mía, ¿no? Por no haberme casado con otro tipo de hombre. ¿Otro tipo de hombre? ¿Como quién? ¿Como Paulino? ¿Eh? ¡Dilo! ¿Qué se te ofrece, chaparrito? Es que Julián se fue con Manuel desde hace mucho rato y no ha regresado. Seguramente sé. ¿Y si lo que te preocupa es Lucrecia Córdoba? ¡Ay, mira! Me encanta la idea. Pero de todas formas voy a buscar a mi hijo. ¡Eres en paz! ¡Cocina! Y es que en primer lugar mira, tu carcacha no va a llegar hasta Río Blanco. En segundo tienes una montaña de exámenes que revisar. De mi caso que perdas el tiempo en llevarme y traerme. Bueno, pues entonces que te acompañe, Josué. Que no tiene nada que hacer. A ver. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Por qué cada vez que tengo que ir a cobrar la renta de la casa que me dejó mi mamá tienes que insistir en ir conmigo o en enjaretarme ahí, compañía? Supongo que mañana o pasado mañana. Pero si te urge saberlo ¿por qué no le preguntas a tu amigo? Él fue el que lo mandó a hacer no sé qué tantos trámites. ¿Te lo dio? Fue porque sabe que Julián es un muchacho capaz. No como el papá Natas de su hijo. Con toda razón. Gabino no lo tiene ni tantito así de confianza. Por Dios, Rodolfo. Eso todo mundo lo sabe. Nos vemos. Vaya. Hasta que llegó el señor. Sí, suyo padre. Tuve un problema. Para variar. Cualquier cosa es más importante que yo. Ahí nos vemos. Yo tampoco vine hasta acá para perder mi tiempo. ¿Tienes idea de cuánto llevo aquí esperándote? ¿Qué viene de Ciego Blanco? Lo que pasa es que lo perdí. ¿Cómo está eso? Es que por buena gente me quedé a merendar con mis inquilinos. Se me fue el tiempo. Ya cuando me di cuenta se había ido el camión. El señor muy amable me vio ahí en la terminal desesperada y se ofreció a traerme. Bueno, entonces, ¿tú qué supones que pasó?